Somos el equipo número uno y nuestra máxima es la familia es lo único, valórala. Esto significa que la familia... Hay muchas cosas en el mundo, pero lo más importante y lo único que nos debemos entrar, porque hemos llevado mucho tiempo con ello, es la familia. Y por eso nuestra frase es la familia es lo único y valórala. Tenemos que valorarla ya que hay muchas personas inconscientes de que la familia y pues es todo, nuestra frase es la familia es lo único. Nuestra máxima es la siguiente, podemos ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos, que significa que ya que hay muchas personas que no van sin obtener nada a cambio. Nuestra máxima es todo mejor en familia, lo que se refiere de esta es que por todo lo que pases, si tienes familia, va a ser lo mejor, no importan todas las cosas que tengas, la familia sea lo mejor. Nuestra máxima es que para conocer a los demás, primero hay que conocernos a los otros mismos, que significa que primero hay que conocernos antes de criticar a los demás. primero hay que criticar, venimos a conocernos a los otros mismos, como ponernos en los zapatos de esa persona. ¿Los? Bueno, nuestra máxima es la ética y la moral, son un buen ejemplo para todos. Significa que la ética y la moral están apoyando a todos, bueno, nuestros derechos son todo lo que critican, todo lo que critican, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todas nuestras acciones. La moral es lo que la familia te propone, para lo que ejerce la familia, lo que tú haces. Nuestra máxima es la libertad, es el camino que construimos con nuestros valores y seguimos con nuestras reglas. Aquí habla, nuestra máxima explica que una persona libre debe respetar sus valores y reglas para seguir siendo libre. Bueno, ya nuestra máxima es el saber, el saber es el conocimiento más grande que pueda dar. Si tú sabes sobre algo, tienes la capacidad y el conocimiento de hacer cosas, las cosas, las acertar y el tema, ¿cuál? Buenos días, esta es nuestra máxima del equipo 12. Hemos aprendido a caminar, correr, brincar, nadar y a volar, pero lo que no hemos aprendido es la fácil tarea de convivir con los hermanos. Esto significa que el ser humano ha aprendido casi todo, pero en la mayoría de los casos hay discriminación, violencia y pues hay que aprender a convivir con los hermanos porque hay mucho abuso en todo el mundo.